Más que polémico ha sido el proyecto de ley votado en enero del 2018 y que hará que los medidores de energía eléctrica sean de propiedad de las empresas, lo que atraería un costo para el usuario a la hora de su instalación, según han dicho las autoridades. El proyecto de ley y el decreto de los medidores inteligentes se aprobó durante el gobierno anterior. La verdad es que la forma en que se fija la tarifa incorpora todos los costos de una empresa inteligente y este medidor inteligente va a significar aumento de costos, pero también disminución de costos y por tanto en el neto se va a traducir en una menor tarifa eléctrica para los hogares chilenos. Esta situación ha hecho que las asociaciones de consumidores de Puerto Montt se plieguen a otras a nivel nacional, repudiando fuertemente esta situación, pidiendo que se aclare el tema de los costos que traerá esta modernización de los sistemas de medición y que el Ejecutivo pueda establecer mejores normas para brindar un buen servicio. ¿Quién tiene la obligación de mejorar la calidad de servicio? Es la empresa y por lo tanto son ellos los responsables del cambio de medidores, pero también no deben de cobrar a los consumidores, sobre todo aquellos consumidores que tienen su medidor propio. Hay aquí un precedente. Nosotros, la asociación de consumidores del año 2006, logramos parar el recambio de medidores electrónicos por los medidores mecánicos. En aquella oportunidad la empresa local Saesa trajo una partida grande de medidores electrónicos con la finalidad de marcar más acuciosamente, más rigurosamente la medición del consumo eléctrico. Entonces, por una parte está que el consumidor no debe pagar, que la empresa se debe responsabilizar y que el gobierno debe dictar las normas técnicas del caso. Desde la empresa Saesa salen al paso e indican que este cambio corresponde a una nueva normativa que ha sido emanada desde el propio Ministerio de Energía, añadiendo las ventajas de comunicación que este nuevo sistema traerá a la hora de situaciones de emergencia. Este proceso estamos a la espera de que el Ministerio de Energía emita un anexo técnico para la medición inteligente. Pero valga decir que la medición inteligente deriva de una nueva norma técnica que emitió el Ministerio de Energía y que le da indicaciones a las empresas de distribución sobre una serie de inversiones y mejoramientos que deben iniciar para mejorar la calidad de servicio. Vale decir que la luz se corte menos y si se corta, los cortes duren menos, para que se mejore el voltaje, para que la tensión comercial también sea mejor. Y una cuarta pata de esta norma técnica es la implementación de la medición inteligente. La medición inteligente no es otra cosa que un sistema de comunicación que va a mantener al medidor comunicado con la empresa eléctrica, con el centro de recuperación de datos y también con la autoridad. Entonces es una herramienta para una mejor fiscalización. Pero los consumidores responden a los dichos de la empresa eléctrica, más aún cuando hablan de una mejora en el servicio, aduciendo que esto es solo su responsabilidad. Cuando hay un corte, cuando existe la reposición, esa es la obligación de la empresa. La calidad de servicio les plantea a ellos, los obliga a la ley eléctrica, al reglamento del servicio eléctrico, los obliga a ellos a tener entonces la mejor disposición para corregir esa situación. Por lo tanto, el medidor electrónico y sobre todo el medidor inteligente o de medición avanzada, es un asunto de ellos. Ningún consumidor, ningún cliente, ninguna asociación de consumidores ha pedido el recambio de estos consumidores, de estos medidores, quiero decir. Por lo tanto, aquí hay una situación que compete exclusivamente a la empresa. Un dato importante y para que la comunidad esté tranquila por un tiempo, es que aún se está a la espera de que el Ministerio firme un anexo técnico para poder hacer valer este proceso de cambio de los medidores, lo que según se explicó, en su momento se hará de forma paulatina. Estamos a la espera de la publicación de un anexo técnico que está pendiente por parte del Ministerio y ahí estimamos que se iniciaría el recambio masivo. Sin embargo, nosotros como SAESA hemos tomado algunas iniciativas particulares y hemos iniciado esta instalación con miras a conocer la tecnología, conocer los beneficios de la medición inteligente e ir probando qué es lo que más va a ser de utilidad para todas las partes involucradas. Y en ese sentido, iniciamos en junio del año pasado, del año 2018, un proyecto piloto que hoy día tiene 700 medidores instalados en la ciudad de Puerto Montt, fundamentalmente medidores trifásicos, vale decir, de comercio. Y hasta ahora reportamos muy buenos resultados, clientes contentos que pueden estar revisando día a día su consumo, que pueden ver sus curvas de consumo y también hacer eficiencia, eficiencia energética en este control. Está funcionando bien, hemos hecho un proceso muy respetuoso con los clientes de contarles de los beneficios como por ejemplo, que si se les corta la luz ya no nos van a tener que llamar porque el sistema va a acusar o que si dejan de pagar la cuenta por deuda, apenas paguen y les vamos a poder reponer el servicio de manera automática y a instancia. Datos claves de un proceso que se está realizando paulatinamente, pero que tienen estado de alerta a los consumidores, que en los próximos días sostendrán una serie de reuniones con la empresa eléctrica a fin de conocer más detalles de este polémico nuevo medidor que antes de su llegada a los hogares ya parece ser un inquilino no querido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!